Cuadrando Princesa Furgal ¡Listos! Partidas salieron las participantes de la cuarta válida para el juego de 5 y 6 La llegó a Princesa Furgal con velocidad Viene a tomar la primera posición Barbarita por dentro, Jansa por fuera Valela la acompaña en el cuarto lugar Después viene interviniendo el ejemplar número 2 La llegó a Princesa Franci Otra que trata de recuperarse la favorita Chichirila con Princesa Foy Dejaron a Bora Bora a unos 10 cuerpos en el último lugar Así están recorriendo los primeros 400 metros En la cuarta válida para el juego del 5 y 6 nacional Con la número 4 la llegó a Princesa Furgal Princesa Furgal está dominando la situación Valela la trata de comprometer por la parte interior de la cancha Por fuera viene accionando Emma Princes Emma Princes por fuera descuella y se apodera del primer lugar La llegó a Princesa Furgal Corre en el segundo, Valela en el tercero Cuando comienzan el giro de la última curva Entran en la recta final con Emma Princes Dominando por la parte exterior Insiste Princesa Furgal por el centro de la cancha Y la llegó a Valela por dentro En tremendo final Princesa Foy mejora desde el cuarto con Chichirila Cuando restan 300 metros El 4 la llegó a Princesa Furgal Está dominando Chichirila A la carga por la parte interior Pero domina el 4 la llegó a Princesa Furgal Chichirila por dentro Pero un tanto tarde por la parte exterior Ganó la llegó a Princesa Furgal En un final dramático Chichirila por dentro Princesa Furgal Atención, atención Hay fotografía para el primer lugar Yo me puedo equivocar La foto no se equivoca Ah 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 Gracias.